Vamos a ver el resumen de la victoria de esta goleada verdolaga sobre los azucareros el saludo, el sorteo y el inicio del partido aquí está el primer tanto, se rompía el celofán, la llegada del señor gol en el minuto 12 del primer tiempo la rapidez del juego que hace Pedro Chávez el paraguayo habilitando en una jugada de tiro libre el ingreso del capitán azucarero Gualberto Mojica al área grande y la definición perfecta para ejecutar el 1 a 0 y así de esta manera el equipo rojo pasaba en la diferencia del resultado pero Oriente Petrolero con Juan Carlos Sampieri en proyección ofensiva habilita muy bien a la figura del partido Juan Alexis Rivera Castillo y el número 15 con precisión y con una definición extraordinaria ponía el zapatazo para que la pelota se anide en el fondo de los piolines pegaba en el parante derecho de Cárdenas y se iba adentro pero seguía Oriente Petrolero en esa brega, en ese afán ofensivo de generar fútbol y es Paulo Roberto Rosales quien pone la pelota en el primer palo para la aparición importante del delantero Yoni Cano le gana a todos los azucareros y la pelota la manda a dormir en el fondo de los piolines ahí está la jugada individual de Rosales la habilitación para que ingrese Cano y con perfección el once con un soldazo cruzado mandaba a guardar la pelota en el inicio del segundo tiempo Oriente Petrolero logra el tercero sí, jugada por la derecha de Rosales la habilitación para Alan Mercado este que se anima y con la pierna no tan dúctil como es la derecha saca el zapatazo venciendo incuestionablemente otra vez a Luis Cárdenas era el tercero en el inicio mismo del segundo tiempo aquí está la jugada elabora la proyección el ingreso y el derechazo imposible mire usted la habilitación del 10 no puede en el cruce su payave domina bien Alan Mercado e ingresando al área grande era el derechazo y aquí la falta de paredes que le va a costar la expulsión al central la pena máxima que es sancionada por el árbitro don José Jordán y en la ejecución se va a parar José Alfredo Castillo que cambia el penal por gol para por supuesto acercar en el resultado a los 14 del segundo tiempo y ponía el 2 a 3 ahí está ejecución fuerte como tienen que patearse los penales intuye Zamora pero no puede desviar y era el 2 a 3 en el partido continuaban las acciones en el Ramón Taguichi Aguilera y aquí una jugada desacertada la falta de Jefferson Ibañez en perjuicio de la figura del partido Alexis Rivera y era el segundo cartón amarillo y la expulsión correspondiente para el central Jefferson Ibañez quedaban en igual cantidad de jugadores jugaba buscaba Guavirá pero en ese suafán de ir a buscar el gol del empate desnudaba algunas valencias y sobre todo espacios en la última línea que van a tener que ser aprovechadas por el equipo refinero velocidad de José Alimesa lo mide muy bien en el pase la prolongación y la habilitación para que Paulo Roberto Rosales en el minuto 33 decrete el cuarto gol para el equipo Verdo Lagay y está la jugada desesperación de la última línea tratando de cruzar el esférico pero era difícil y acá la falta de Vichelli cambia el penal por gol José Alimesa en el minuto 42 del segundo tiempo en el quinto del partido se consumaba la goleada en el Tahuichi victoria importante de Oriente Petrolero en el torneo de la división del fútbol profesional en el estropa y sí ganó Oriente Petrolero por cinco goles contra dos al equipo azucarero de Guavirá